Detalles del momento Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos Detalles del momento Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado Es la propuesta responsable de la noticia El reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad Detalles del momento Es una cita con Moisés Absalón Pastora El criterio puro por los valores que nos hace auténticamente límites Detalles del momento Es una voluntad solo temerosa de Dios Detalles del momento Gracias amigos televidentes de Detalles del momento El sistema de integración centroamericano, SICA Reconoció en la persona del presidente Daniel Ortega La manera en que Nicaragua ha logrado contener esta pandemia que hasta hoy Como un milagro de Dios Nos reportan cuatro casos Entre ellos un fallecido que por su condición clínica extrema No le favoreció en el tratamiento Y de esos cuatro posiblemente hoy Uno de los casos puede ser dado de alta Mientras los otros dos Están siendo tratados Como Dios manda Con espíritu de solidaridad Pero sobre todo como definen Los protocolos y las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud Para hablar sobre este y otros temas He invitado al doctor Gustavo Porras Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua En su calidad de médico Tratar de entender Después de conocerse este reconocimiento del SICA El presidente Daniel Ortega ¿Cómo es que ha logrado Nicaragua, doctor Porras Estos resultados? Milagrosos, por cierto Pero que representan En la primera visión que uno tiene Un enorme contraste Con otras naciones poderosamente económicas Que están Atravesando una situación sumamente difícil Buenos días, como dice la Salud Buenos días a todos Los y las televidentes Efectivamente yo creo que Este reconocimiento Y resaltar esta situación Que vamos avanzando Que vamos llevando Que vamos enfrentando Es muy importante Es muy importante porque Este es un país Que tiene su propia particularidad Un país que tiene Tres casos Y un fallecido por esta causa Un total de cuatro casos Y tenemos un seguimiento permanente A una cantidad de personas Que han venido de otros lados Y que nosotros estamos pendientes Para identificar Si de pronto tienen algún síntoma O alguna situación especial Pues se pasaría a tomar La muestra inmediatamente Entonces yo creo que Lo más importante en todo esto Es la seguridad Con que venimos enfrentando Esta situación La seguridad Que nuestro presidente Nuestra vicepresidente El poder ciudadano El sistema de salud Todos unidos Estamos enfrentando esta situación Eso es lo más importante Tenemos seguridad No Hacemos locura No podemos nosotros Enfrentar una situación Con pánico Es decir Tenemos experiencia De cómo enfrentar Cuando se quiere crear pánico Lo enfrentamos con inteligencia Con ciencia Científicamente argumentado Y toditos estamos claros Y debemos de estar claros Los nicaragüenses Que el miedo El pánico Las condiciones de estrés Lo que hacen es Más bien Disminuirte La capacidad de defensa De tu organismo Y además Hace que tome decisiones Absolutamente equivocadas Entonces tenemos que hacerlo Con Con La seguridad Con La El análisis Correcto En cada momento En cada momento Lo que estamos haciendo hoy Es para el momento De hoy Es decir Habrá otro momento Que Se tendrán que hacer Otras medidas Pero el momento De hoy ¿Cuál es? El momento De hoy Es que tenemos Es decir Tres casos Confirmados Y Una Cantidad De Personas Que tenemos Dando en seguimiento Que nosotros le llamamos Seguimiento responsable Y cuidadoso ¿Por qué? Porque son personas Que vienen De lugares O de contactos Directos Con Personas infectadas Y que tenemos Que darle seguimiento Y las tenemos En resguardo domiciliar Las tenemos En seguimiento diario Y además Esa 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 Eh Caso confirmado Y las personas En seguimiento Están recibiendo Lo que necesitan Recibir En todo caso Las charlas necesarias El medicamento necesario En el caso De los Tres casos O de los que están Hospitalizados Los casos Que están Hospitalizados Etcétera De tal forma De que Nosotros estamos Enfrentando Estamos Llevando Adelante Esta situación De acuerdo A como se presenta Hoy Y hoy Insisto Lo que tenemos Son casos Importados Son casos Que han venido De otros Países Es más Algunos De estos casos Ya vienen Con síntomas De otros países Algunos casos Han sido Detectados Al entrada Al ingreso Porque toda Persona Que entra A este país Se le hace Examen Se le identifica Si tiene Su temperatura Corporal Elevada Se le ubica Se le Hace una historia Epidemiológica Y así es como Hemos venido Trabajando Y Alguien decía Pero a veces No le ponen A uno Esa pistolita Para medir La temperatura Corporal Si es que Nosotros Desde la epidemia Del H1N1 En los aeropuertos Y en las Aduanas terrestres Tenemos cámaras Térmicas Instaladas Es decir La persona Está haciendo Su fila O está entrando Y la cámara Térmica Está identificando No percibe Que está haciendo Escaneada Si la persona No percibe Eso Pero ahí está La cámara Térmica Instalada Entonces yo creo Que es muy importante Estar Claro De esta situación Tenemos Estamos preparados Nosotros tenemos Para esta etapa Tal y como se ha Anunciado 19 Salas Preparadas En 19 Centros hospitalarios En todo el país Con sus Debidos Monitores Ventiladores Todos Sus oxímetros Todo lo que se necesita Y Lo más difícil Lo tenemos Porque En este país Gracias Al gobierno Del comandante Daniel Y de la compañera Rosario Y a las decisiones Que se han venido Tomando Ya tenemos Dos años De hacer Estar preparando En una sub Especialidad En medicina Crítica Y cuidado Intensivo Tanto a médicos Internistas Como a pediatras De tal forma De que Nosotros tenemos Intensivistas En todos En todos Los hospitales De este País Es decir Esa es una cosa Que probablemente Muy pocas lo saben Pues Nosotros tenemos Intensivistas Y tenemos Tratamiento Instrumental Y equipamiento Para terapia Ventilatoria Tenemos Gente que sabe Manejar Y ahora lo que hicimos Es una Capacitación Un recordatorio De la gente Que más sabe De esto Para Toda esa cantidad De Médicos De compañeros Que están preparados Para manejar Los ventiladores Para la La acción De la medicina Crítica En todo El país Y eso lo tenemos Permanentemente Hay que recordar Que Hay que recordar Que nosotros Estamos Desde hace años Enfrentando Epidemias Como el dengue Y la epidemia Del dengue Lleva A pacientes A chocarse Lleva A pacientes A necesitar Terapia Ventilatoria Lleva A los pacientes A tener que ser Intubados Y tener Terapia Invasiva En términos De ventilación Y Por eso Es que nosotros Preparamos Desde hace Tres años Cuatro años Preparamos Las salas De cuidados Intensivos En todos Los hospitales Con Salas De Terapia Ventilatoria Y con Personal Que está Preparado Para eso Yo creo Yo creo Que eso Es importantísimo Para poder Enfrentar Entonces En esta etapa Aquí estamos Donde los casos Son importados Donde tenemos Un Manejo Pormenorizado De cada una De las personas Que entraron En contacto Que vinieron De otro país Que sabemos Donde están Que Sabemos Donde viven Que se les llama Por teléfono Que se les visita En este momento Tenemos Esos 19 Centros Preparados Y tenemos La cantidad De gente En espera Pero aquí hay una cosa Muy importante Recuerden Hermanos Nicaragüenses Nosotros Tenemos Un modelo De salud Familiar Y comunitario Que significa Eso Que tenemos Los SILAI Que dentro De los SILAI Tenemos Los sistemas Municipales Y dentro Del municipio Cada municipio Si usted Entra A la Página Web Del ministerio O entra Al mapa De salud En su Internet Entra Al mapa De salud Usted va A entrar Al sistema Municipal Y del sistema Municipal Va a entrar A los sectores Es decir Nosotros tenemos En este país La sectorización Es decir Tenemos Los 2.900 Sectores En que se divide El país Es decir Que cosa Es un sector Un sector Es un área Geográfica Donde hay Aproximadamente Entre 2.000 Hasta 5.000 Personas Habitando Si fueran Digamos 5.000 Ahí lo que Tene Son El número De familias Aproximadamente Mil familias En el más Grande Porque Un promedio Es de 5 Personas Por familia Y En los Que En los Otros Puedes Tener Que 200 300 Familias 500 Familias Eso Está atendido Por un equipo De salud Familiar y Comunitario Donde está El médico Están Las enfermeras Hay epidemiólogos Y entonces Que conocen Casa a casa Conocen A la gente Saben Quien es Hipertenso Saben Quien es Diabético Saben Quien Cuales Las personas Que están embarazadas Las mujeres Que están embarazadas En ese Sector Y de la misma Forma Saben En el sector Además Porque el Ministerio De Salud Manda La ficha Epidemiológica Quien ingresó De los Estados Unidos Quien ingresó De otro lado Y entonces Se lo llegan A visitar ¿Cómo está usted? Estoy bien No tengo fiebre ¿Me permite? Las personas Los habitantes Felices De que Los lleguen A atender Los chequean Entonces Está asintomático No hay problema Bueno Usted Tiene que tener Un resguardo Domiciliar Porque como vino De un lugar Donde hay transmisión Es preferible Que usted Esté guardadito En casa Mantenga Su Mascarilla Tenemos que tener Esos Catorce Hasta veintiún Días Si tuviera Algún Síntoma Pero esos Catorce Días Los vamos A tener Con seguridad Y Este Vamos a venir Todos los días Eso sucede En este país En todos lados Doctor Porra Este modelo Que usted Describe Expone Una Estructura Minuciosa Y Pormenorizada Para ser Ejecutada Debería Representar Un modelo Exportable Para que Otros países Que estén Padeciendo El problema Con mucho Mayor Tremendismo Que nosotros Lo tomen ¿Qué es lo que Impide Que otros Países Se copien De este modelo En Nicaragua Que ha sido TAC efectivo Bueno Para comenzar Este es un modelo Popular Este es un modelo Que le da Poder A la gente Es un modelo Basado en la comunidad En la familia Y en ese sector Ahí tenés Brigaditas de salud En ese sector Ahí tenés Parteras Que participan En ese sector Tendés En algunos Lados Los chamanes Que siempre han estado O los curanderos Que siempre han estado A todos Los integramos Y además Tenemos Un equipo De salud Y cuando Lo amerita Ese sector A través del municipio Solicitan Y acuérdense Por eso es que Todo esto es un sistema Que cuando vos ves Las partes Por eso tiene su impacto Entonces Vienen y solicitan Y llega La unidad móvil La unidad móvil Que lleva También Equipamiento Y hacen las ferias De salud En cada uno De esos sectores Dentro de un municipio Entonces Es voluntad política Es inversión En salud Es haber logrado Mirad lo que nosotros Encontramos Es decir Nosotros tenemos En 12 años En 112 años Desde el 2007 Pues a esta fecha Nosotros encontramos 21 mil trabajadores Y ahora tenemos 35 mil trabajadores No es fácil Aumentar En 15 mil Trabajadores más De la salud Para poder ir Avanzando En la cobertura De este modelo Tenemos Especialistas Creamos una especialidad Que se llama Dirección de servicios De salud Y epidemiología Salieron como especialistas Tres años ¿Para qué? Para que cada uno De nuestros municipios Estuvieran Especialistas Al frente Es decir No está al frente El 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 compañero Que está recién salido Y que va a hacer Servicio social No Está al frente De cada uno De esos sistemas Municipales Un especialista Que hizo Tres años De dirección De servicios De salud Y epidemiología Es decir Vos tenés un modelo Que lo venís Asentando Y que lo tenés A prueba Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una capacidad De enfrentamiento Yo miraba El día de ayer A la Doctora Marta Reyes Y su respuesta Fue Fue contundente En un programa Porque Si es que esto No es nuevo Esto lo venimos haciendo Tenemos Tenemos años De hacerlo Tenemos un equipo De epidemiología En cada uno De las Creo que dijo Trece o diecisiete Entradas Oficiales Al país Las aduanas Los aeropuertos Tenemos un equipo De epidemiología En cada una De esas entradas Entonces Tenemos Un modelo De salud Y un sistema Preparado Para todas Estas circunstancias Además Una voluntad Política Aquí Nosotros Nos hemos Preparado Y aquí Aquí Si lo que Se ha puesto A prueba Para salvar Vida En caso De que Hubiera Uno O más Enfermo Es Acitromicina Tenemos Acitromicina Si es cloroquina Tenemos cloroquina Si es interferón Tenemos interferón Si es Los antibíricos Que se necesitan Los tenemos Con suficiencia Con suficiencia Nos preparamos Inmediatamente Nos preparamos Es decir El comandante No dio No dio Prego a eso Dice Hay que estar preparado Con todo lo que tenemos Y con todo Nos preparamos Entonces Pero claro Aquí hay otra cosa Nosotros El comandante Daniel No 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 actúa A la ligera Está pendiente Está Analizando La situación Y Vamos Paso a paso En este momento Nosotros Estamos En la Etapa Que corresponde A que han habido Casos importados Que le estamos dando Tratamiento Que conocemos Su contacto Que le damos Seguimiento Y Así estaremos A las medidas Preventivas Insistimos La principal A nivel mundial Ya sea Que hables En chino Que hables En ruso Que hables En yanqui Que hables En cualquier idioma Es El lavado De mano Esa es la idea Con jabón Lo suficientemente Con el tiempo Suficiente Más de 20 segundos Dilatate tu minuto Con ese lavado De mano Con jabón Porque eso Inactiva El virus Y La forma De transmitir Es a través Principalmente A través De las manos Que tocan Un lugar Contaminado Y después Se transmite A través De las mucosas Amigos televidentes Estamos conversando Con el doctor Gustavo Porras Presidente De la asamblea Nacional De Nicaragua Tengo que hacer Una necesaria Pausa comercial Ya regresamos Lavarse las manos Con agua Y jabón Varias veces Al día Es la medida Más importante Para evitar Enfermedades Respiratorias Como la provocada Por el coronavirus Prevenir Es la mejor Medicina Gracias amigos Televidentes Por continuar Con nosotros Estamos con el doctor Gustavo Porras Presidente De la asamblea Nacional Abordando temas Que en el caso Específico Del coronavirus A veces nos lleva A preguntarnos Si realmente Esta pandemia Es Tan Aterradora O es más La desinformación Que se genera Desde las redes sociales Y en ese sentido Doctor Porras Hay países Que están sumamente Preocupados Por lo que representan Las redes sociales En el internet Y Y se preguntan Hasta donde Es necesario Dejar que hagan Lo que hagan Porque están En el ser humano Creando un impacto De carácter Profundo Desde el punto De vista psíquico Si Yo creo que Es importante Dejar claro Que Como lo decíamos Al principio El pánico El temor No ayuda No ayuda Ni para la conducta El que hacer Frente a algo Ni ayuda Para tu Ambiente interno Es decir Eso te desmejora Tu capacidad De defensa Eso parece mentira Pero está totalmente Demostrado El estrés El estrés La depresión Todo eso Te disminuye Tu defensa Y está Sujeto A cualquier Ataque Incluyendo Esta enfermedad Entonces creo yo Que es muy importante Nosotros lo que hemos Apelado siempre Es a la responsabilidad Del ciudadano A la responsabilidad Individual Apelamos Seguimos apelando A mí me parece Una Una grosería Y una falta De 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 ética Absoluta Comenzar a sacar Cosas Falsas Alrededor De una situación Que es seria Es decir Ya vivimos eso Sabemos Como funciona eso Es decir En cualquier momento La gente Comienza A A creer Y a espantarse Pero en esta situación Usar eso Usar eso Por favor Por favor Si fuera algún Familiar De nosotros Si fuera alguno De nosotros Sacar a alguien Que se está Ahogando O sacar a alguien Que está Despidiéndose Y peor Cuando es una falsedad Es decir Son cosas Con las que No pueden No puede Aceptarse Claro De eso A La cuestión Que en algunos países Andan pensando Ya Legislar Prohibir En medio de eso Yo creo que Es importante Y es Es más efectivo Comenzar A hacer A contrarrestar Cada uno De nosotros Las personas Responsables A contrarrestar Eso Y cómo Lo contrarrestar Igual que Contrarrestar El virus Cortar La cadena De transmisión Nosotros Cortamos La cadena De transmisión Si nos Lavamos Las manos Si no Trasladamos El virus A alguien Y si Nos sentimos Enfermitos Pues mejor Quedémonos En la casa Como cuando Nos da Cualquier catarro Pero En el caso De las Redes Sociales Cortar La cadena De transmisión Es No le De No Maldez El veneno Ese Que te Llegó No lo Deja a nadie Deja a lo que muera Por fin Todos Debiéramos De hacer eso El chisme Se muere En la medida Que nosotros Nos convirtamos En un muro Así es Doctor Ya para Para finalizar Este es un asunto De la lucha Contra el coronavirus Que no es solo Del gobierno El gobierno Está haciendo Lo que está haciendo Y muy efectivamente Porque hasta se lo está Reconociendo El sistema De integración Centroamericana Pero depende De usted Depende De los camarógrafos Depende De mí Depende De todos Los nicaragüenses Hacer un esfuerzo Unitario Para poder Enfrentar Esta pandemia ¿Qué recomendación Qué llamado Le haría A todos Los nicaragüenses Independientemente De la política Y de la ideología En primer lugar Estar tranquilo Estar Claro De que podemos Enfrentar Esta pandemia Saber Que las medidas Más Importantes Son El lavado De manos Uno Dos Si usted Tiene algún Síntoma Respiratorio Vaya Al Centro De salud Más cercano O al hospital Más cercano Tres Si usted anda Con síntomas Ahí sí Use mascarilla Para que Proteja A todos Los que están En su Entorno Estas son Las medidas Más importantes No Meta miedo No meta Pánico Estése tranquilo Eso es Muy importante Corte La cadena De esos De esos Fake news Y todas Esas mentiras Que se dicen Es importante Y En la medida De lo posible Si usted Vino De otro lado Donde hay Transmisión Activa Inmediatamente A usted Lo van a detectar Y usted Se quede en su casa Con Recuerdo Domiciliar Eso Son las medidas Más importantes Y No Utilicemos Esta Desgracia Para Fines De otro Tipo Yo veo Con que Fachaste Quieren utilizar Esta desgracia Con fines Políticos Con fines O intereses Personales De cualquier Tipo De cualquier Tipo Desde Desde quien Te quiere estafar Y anda vendiendo Un alcohol gel Nosotros agarramos Por ahí Un alcohol gel Lo fuimos a medir Con el alcoholímetro El alcohol gel Para que tenga efecto Tiene que tener 70% De alcohol Y Medimos con el alcoholímetro Y tenía 10% De alcohol Entonces te andan Estafando Y vendiéndolo A precio Entonces Nosotros Ya lo hemos dicho Agua Y jabón Ahora si quiere tener Un buen desinfectante Para Usted agarre Un litro de cloro En 4 litros de agua 5 partes Una de cloro Y Esa mezcla Es Es efectiva Es efectiva Es efectiva Barata Y segura Yo creo que lo más importante Lávese las manos Lávese las manos Lávese las manos Doctor Porras Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Acá en detalles del momento Creo que estos temas Son importantísimos Sobre todo Cuando se trata De salud pública Y gracias a Dios Aunque Como se dice No basta Solo con rezar El hecho es que La estructura El modelo La voluntad política Se está imponiendo Para poder Palear Con un problema Que gracias a Dios Aquí en Nicaragua Hasta hoy Solamente reporta 4 casos Detalles del momento Es una visión Actualizada para Nicaragua Y el mundo Es periodismo Que camina Hacia el futuro En beneficio De una paz Para todos Detalles del momento Es la verdad Sigodio Y sin retorno Al pasado Es la propuesta Responsable De la noticia El reportaje Y el comentario Sin la marca Destructiva De la maldad Detalles del momento Es una cita Con Moisés Absalón Pastora El criterio Puro Por los valores Que nos hace Auténticamente Inteligen Detalles del momento Es una voluntad Solo Temerosa De Dios Detalles del momento De la maldad 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 Gracias por ver el video.